hola que tal de nuevo amigos de android 6 pues bien como lo prometido es deuda estamos en este primer tutorial en el que les voy a enseñar cómo utilizar launcher lab la aplicación gratuita para android que nos va a permitir crear nuestro propio launcher personalizado bien como veis yo tengo este tema que he creado yo mismo relacionado con los simsons y bueno os voy a enseñar primero cómo preparar todos los archivos necesarios para poder crear un tema bien lo que vamos a hacer es irnos al navegador web de internet que tengamos instalado en nuestro android que sea nuestro favorito y nos vamos a ir a seleccionar las imágenes que necesitemos para nuestro tema por ejemplo en el tema de los simsons lo primero que he hecho es buscar un cielo una imagen de nubes que sea parecida a la de los simsons pues yo ponemos en el navegador en el modo imágenes buscar imágenes y ponemos cielo png porque lo de png pues para que las imágenes que busquemos a poder ser sean transparentes para que así los iconos queden más bonitos bien le damos a buscar y lo único que tenemos que hacer en el navegador es buscar la imagen del cielo que más nos guste para que sea nuestro fondo de pantalla personalizado bien ya la tengo descargada la que he seleccionado la que habéis visto en el tema pero sería tan fácil como por ejemplo si queremos descargar vamos a ir a una de las primeras si queremos descargar este cielo clicamos la vemos que nos gusta y ahora simplemente tenemos que mantener presionado tendríamos que mantener presionado y decir guardar imagen lo mismo con los iconos por ejemplo en nuestra primera pantalla vamos a poner icono del teléfono del whatsapp del facebook etcétera etcétera de lo que es más usado en nuestro android pues aquí tendríamos que ir buscando uno por uno lo que necesitamos por ejemplo vamos a poner whatsapp y vamos a buscar el icono whatsapp punto png a poder ser como os digo que sea transparente para que quede más bonito cuando encontramos uno que nos gusta por ejemplo este que es en negro clicamos que vemos que el fondo es así con cuadritos eso significa que la imagen es transparente pues lo mismo mantenemos presionados y guardamos las imágenes así vamos buscando todo lo que necesitamos yo lo primero que he hecho ha sido ahora os lo voy a enseñar en la galería me voy a ir al al menú de mi android y lo primero que he hecho es nos vamos a la galería vamos a buscar la galería me voy a la galería y en la carpeta download que es donde tengo todo preparado para el tema como veis tengo icono de youtube esto que veis fondo negro es porque la imagen es transparente icono de youtube icono de galería icono de de la cámara flip board news analytics navegador web spotify facebook twitter telegram la radio y me he bajado unas imágenes igualmente en png como podéis ver aquí de los simpson para decorar mi tema una vez tengamos todo esto bajado todo lo que necesitamos para el tema como veis el título de los simpson etcétera etcétera una vez tengamos todo lo que necesitamos para crear el tema nos vamos a ir a la pantalla de a nuestro launcher lab y vamos a ir al modo edición vamos a pellizcar y vamos a crear o sea si tenemos el launcher o sea si tenemos las pantallas predefinidas que ya vienen en el launcher las podemos borrar y vamos a darle aquí donde pone nueva pantalla le damos a nueva pantalla y aquí nos aparece ya la pantalla para editar ahora tendríamos que darle al lápiz y vamos a entrar de lleno lo único que tenemos que quitar es este icono que nos pone aquí simplemente clicando le damos borrar y ese icono va a desaparecer ahora lo que tenemos que empezar para crear el tema que es lo que voy a tratar en este primer capítulo será lo de incluir el fondo de pantalla que nosotros hemos elegido y empezar a añadir iconos y esto es lo que va a tratar este primer capítulo para añadir un nuevo fondo de pantalla lo que tenemos que hacer es desplazar desde la derecha a la izquierda y clicar en la ruedecita que aquí y ahora podemos poner un filtro a la pantalla o sea el fondo que ya está predefinido o seleccionar un color fijo le damos aquí seleccionaremos el tipo de color que nosotros que hiciéramos o la que nos interesa seleccionar imágenes de nuestra galería por defecto se nos van a abrir las imágenes recientes y ahora tan solo tenemos que ir a buscar el cielo que hemos seleccionado para el tema de los simpson yo por ejemplo seleccionado este y como va a ser la primera pantalla voy a poner la primera parte de las nubes la segunda pondré esta y la tercera pondré esta para que la pantalla siga su movimiento pues una vez seleccionado le damos a cortar y ya vemos como tenemos una primera capa que tenemos aquí donde nos pone el fondo de pantalla bien ahora lo que nos interesa es añadir por ejemplo aquí un personaje de los simpson para que a la vez de ser un personaje decorativo sea también un icono por ejemplo nos vamos aquí donde pone añadir imagen y clicamos en más nos vamos a textura para añadir el fondo de imagen que nosotros queramos vamos a añadir por ejemplo al homer como tengo yo en mi edición le damos a cortar y aquí nos aparece el icono de los simpson como veis es transparente no queda mal en ningún lado lo vamos a poner aquí o donde nos interese que quede bien y ya tendríamos el primer icono realizado esto sería chulo de que a la vez que sea una imagen decorativa también sea una imagen que tenga acción por ejemplo la acción que le podemos dar es el teléfono que es una de las cosas más usadas de nuestro smartphone android pues ahora nos tenemos que clicar y donde pone acción clicamos y ya seleccionamos el teléfono o la acción que nosotros le queramos dar yo por ejemplo teléfono ahora esto ya estaría preparado que podemos hacer más para acabar de dejar este icono guapo pues si nos vamos a la acción decorar podemos darle sombra o borde exterior cuando es una imagen mejor ni darle sombra ni borde exterior eso está bien hecho para las para el texto nos vamos a atributos esto sería la acción que hemos hecho que hemos dado al teléfono ya está hecha ahora podemos darle una animación como veis cuando vaya clicando esta es la animación que va a hacer el homer simpson cuando nosotros le cliquemos vamos a animación voy a dejar esta que tiemble que más le podemos dar sonido seleccionamos sonido y ahora clicando aquí vamos a ver el tipo de sonido a mí me gusta el 9 veis ahora cada vez que cliques al simpson va a salir ese sonido y por último la transición donde podemos decirle cuando nosotros meneamos la pantalla el tipo de transición que va a hacer ese icono en concreto le vamos a dar que se borre ahora cuando ya tenemos todo hecho ya tenemos este icono aquí preparado lo que tenemos que hacer es desplazar y darle al candadito para que ese icono ya no se nos mueva ya lo tenemos aquí anclado y entonces ya podríamos pasar a seleccionar otro icono por ejemplo dando imagen lo mismo paso de antes damos a más y damos a textura una vez en la textura pues por ejemplo aquí que queremos añadir un icono de telegram por ejemplo le damos al telegram y como veis es una imagen transparente le damos a cortar y la movemos donde nosotros queramos por ejemplo de estar dentro de esta nube estaría bien desde aquí vamos a darle la medida que queramos desde este puntito de acá podemos agrandar o en pequeñecer vamos a hacer pequeñito para que entre bien en la nube y quede aquí como disimulado y desde el otro borde de aquí podemos girarlo a nuestra conveniencia lo vamos a dejar aquí y ahora vamos a aplicar otra vez para decirle la acción que acción pues lógicamente es el icono de telegram nos vamos a ir a buscar la aplicación de telegram y nos vamos a decir que cuando cliquemos ahí se nos habla telegram si le damos a atributos donde pone animación ya estará marcada por defecto la de de preset si queremos ponerla como el otro le podemos poner igual temblar y el sonido pues vamos a poner la misma para que quede bien en nuestro tema le damos a ok y lo mismo que antes elegimos una transición la que nos guste lo más normal es que en esa pantalla sean todas iguales o sea que elegimos la misma y ahora desplazamos y anclamos y esto sería así el concepto para añadir nuevos iconos como veis ahora lo que tendríamos que hacer es guardar la pantalla le damos desplazamos hacia arriba y le damos a guardar ahora lo más normal es que la primera vez que la guardamos la guardemos como nueva una vez está guardada como nueva ya las siguientes modificaciones que vayamos haciendo la guardaremos normal o sea le tendríamos que dar entrar en modo audición aquí tenemos la pantalla nueva le damos al lápiz desplazamos hacia arriba cuando modifiquemos algo y guardar y ya sería en guardar normal y así vamos a ir modificando en este primer capítulo os he explicado pues como poner los iconos la decoración como marcar la acción y como marcar las transiciones en el siguiente capítulo lo vamos a tratar como utilizar el texto podemos utilizar el texto como si fuera un igual que si fuera un icono y después vamos a ir a enseñarles como poner por ejemplo el reloj como modificar el reloj como poner el widget del tiempo etc etc y